El volcán Popocatépetl ha realizado 69 exhalaciones, lo que ha contribuido a la contaminación del aire, además de que se registraron 627 minutos de tremor, mientras que el semáforo de alerta volcánica se mantiene en amarillo fase 2. La cálida del aire en la zona metropolitana de Puebla, además de los municipios de Atlixco, San Martín, Texmanlucan y Tehuacán, se mantuvo en regular durante las últimas 24 horas, esto luego de la continua emisión de ceniza del Popocatépetl. Se detalló que el registro de caída de ceniza ha afectado a los municipios de Puebla, San Andrés, Cholula, San Pedro, Cholula, Cuautlán, Singo y Amozoc, aunque en esta ocasión la caída de ceniza se catalogó como ligera. Derivado de la continua emisión y caída de ceniza en el estado, se ha reportado un total de 86 casos de personas que han presentado molestias ocasionadas por la ceniza, quienes acudieron a uno de los 84 centros de salud ubicados a los alrededores del volcán. Gracias. 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 Gracias.